¿Qué tal mis queridos alumnos? Hoy día vamos a hablar un nuevo tema más sobre el virreinato. Esta vez vamos a hablar sobre la economía. Las actividades económicas. La economía en el virreinato del Perú durante la segunda mitad del siglo XVI y finales del siglo XVIII estuvo influenciada por objetivos comerciales. De esta forma, para alcanzar estos objetivos se dependía de la abundancia de dinero a través de la acumulación de oros y metales preciosos. Se basaba en la tributación de impuestos coloniales. Una de las actividades o la primera actividad en el virreinato fue la minería. La minería es la actividad o la actividad minera que pasó a ser uno de los pilares de la economía colonial. Si bien no fue la única actividad productiva introducida por los colonizadores. También otra actividad es la actividad agropecuaria. La agricultura y la ganadería prehispánicas fueron profundamente transformadas con la introducción de las nuevas técnicas, especies y herramientas de los conquistadores. Los patrones andinos también cambiaron con la implantación de nuevas formas de organización social de la actividad agropecuaria. Los peninsulares, o sea, los españoles, trajeron el cereal europeo más preciado, el trigo, también plantas como la vid, los cítricos y el ajo, animales como la vaca, los cerdos y las gallinas. Y otra actividad más tenemos los obrajes o la textilería. En 1545 se fundó en Jauja el primer taller de manufactura textil llamado Obrajes. Si bien estos textiles no llegaron a tener el refinamiento logrado por los antiguos peruanos, la calidad de la producción era suficiente para satisfacer a los florecientes mercados urbanos y mineros. Los primeros obrajes fueron instalados por los encomenderos, quienes monopolizaban el poder y la riqueza de las regiones. Ahora vamos a ver con más detalles cada una de estas actividades económicas. Tenemos la primera actividad que es la minería. La actividad minera pasó a ser uno de los pilares de la economía colonial. Si bien no fue la única actividad productiva introducida por los colonizadores, fue la que determinó más cambios económicos, sociales e inclusive políticos. Resulta sintomático que frase como vale un Perú, vale un Potosi, se acuñarán en la época colonial debido a la marginación de quienes soñaban con las riquezas, especialmente el oro y la plata que el Perú producía. Esta actividad también de la minería fue la más avanzada, la más que dio dinero en la época del virreinato. Aquí vemos las actividades económicas que se presentó durante la época del virreinato. La agricultura, productos traídos por los españoles como la cebada, el apio, la zanahoria, el nabo, la lenteja, también el ganado entre los animales, el vacuno, el caprino, el porcino, la lechuga, espinaca, espárrago. Aquí vemos la economía que es la minería. Acá indígenas trabajando en la mina de Potosi. Y los obrajes que a continuación vamos a ver con más detalle. La actividad agropecuaria prehispánica fueron profundamente transformadas por la introducción de las nuevas técnicas, especies, herramientas de los conquistadores. En la prehispánica tenemos la producción de maíz, de frijol, de calabaza, del chile. Y en la actividad colonial tenemos, ya que ellos se trajeron productos como el trigo, la caña de azúcar, el arroz, la cebada y el olivo. También manzanos, ciruelos y duraznos. Los peninsulares trajeron el cereal europeo más preciado, el trigo, también plantas como la vid, los cítricos y el ajo, animales como la vaca, los cerdos y las gallinas. Se introdujo el uso del caballo y el burro que fueron utilizados en los ingenios y en la preparación de la tierra con el arado de tiro. El consumo de maíz y la coca, que antes de la conquista estuvo reservado para los élites, fue masificado por los españoles. Los aportes en la agricultura trajeron al Perú muchos productos agrícolas, como vemos aquí, el trigo, la cebada, el café, el arroz, la caña de azúcar, las habas, las lentejas, los garbanzos, la zanahoria, el nabo, la cebolla, etc. Estos aportes o estos productos agrícolas eran trabajados por los esclavos, mayormente por la raza negra. La actividad agropecuaria en el virreinato. La actividad agropecuaria, también tenemos los animales que trajeron. La producción textil La producción textil en 1545 se fundó en Jauja el primer taller de manufactura textil, llamado Obraje. Si bien estos textiles no llegaron a tener el refinamiento logrado por los antiguos peruanos, la calidad de la producción era suficiente para satisfacer a los florecientes mercados urbanos y mineros. Los primeros obrajes fueron instalados por los encomenderos, quienes monopolizaban el poder y la riqueza de las regiones. Los obrajes eran la mano de obra, que estaba formada por la población indígena, obligada a ir a los obrajes a cambio de su trabajo en la mitad. O sea, que si no iban a trabajar en la mina, pues tenían que ir en la textilería. Las condiciones de trabajo eran bastante malas y las horas de trabajo muy prolongadas, por lo que los obrajes eran temidos por la población indígena. Ahora veamos los aportes en la ganadería. Trajeron al Perú animales como la cabra, el cerdo, la gallina, el asno y la mula eran valiosos animales de carga, ya que trabajaban como arados para la tierra. El caballo facilitó la conquista por sus movimientos rápidos, ya que gracias a ellos tenían movimientos y lugares donde podían ellos ir con más rápido. Ahora, los conquistadores también fueron los que introdujeron en América los primeros ejemplares de ganado, como el vacuno, el caballar, el porcino, el cabrío y el asnal, junto con distintas variedades de aves domésticas, como la gallina. En la época del virreinato, la fuente de riqueza de estas tierras era la ganadería. El ganado entró por la costa de Brasil, de donde pasó al Paraguay en 1558, y al fundar las distintas ciudades, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, fueron a cada una de ellas. Aquí tenemos los animales traídos por los españoles, vacunos, porcinos, y diferentes animales más que les servía tanto como alimento y también para los negocios en los mercados. Muy bien, gracias chicos. En la otra clase seguiremos hablando sobre la economía del virreinato.